¡Suscríbete al canal! 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 Es que es para quedarme yo con él Vamos a dormir y ya mañana venimos a por ellos Los mejoramos y toda la pesca Vamos pa' casita, a mi me gusta dormir De estos dos coches no subiremos de level, ¿no? Ni de coña 8 horas Vamos a trabajar Ya trabajamos suficiente de taxista Vale, vamos a por estos dos coches Dos cochecitos Los llevamos al taller Va a ir por ahí, pero creo que será mejor por aquí Este juego molaría que pudieras tener carreras callejeras o alguna vaina así La verdad, ¿eh? Que hubiera puestas y todo eso Vale, le metemos esto, esto y esto Voy a acercarme aquí adelante un momento Espero que esto esté... Me aguento A esto le voy a reventar la cabeza, tío Vale, 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 vale Vale Bueno, el túnel de lavado ya nos empieza a generar, ¿eh? También os lo digo Este... 500.000 no entran, ¿no? 400.000... 400.000... Vale Ni nos forramos Nos da tiempo aún a vender otro coche más Pero, tío Esa parte de la ciudad que hay que comprarla, ¿o qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver No tengo ni idea Pues vamos a lo nuestro, ¿qué coño? Vale, a ver, Billy Mejorame el coche Ay Su madre Hizo la mago de ir para un lado y se metió para el otro Ese coche que acaba de respawnear ahí en mitad de la carretera, ¿qué? No puede ser que esté llenando la ciudad de coches como el mío 427.000 Ok, alright Ok, alright Ok, alright Vale, pues estamos a puntito de llegar al millón y medio, chavales Así que nos quedan ahí menos Lo que no subimos es a estrella empresarial tal Eso sí que no subimos ¿Es este el bueno? Hola, bienvenido No Hola, bienvenido No Hola, bienvenido 44.000 Yo creo que ya les podemos empezar a ofrecer hasta menos La pila de coches que reparo El taller al que vamos, tío Ya no nos podrían hacer precio, ¿no? Mira que llevamos reparados coches ahí Reparaos, mejoraos y todo Y todo para que lleguen y nos metan un clave el cojonudo Va a irme a mordar Really Va, a ver Buah, la reparación no me ha costado Lo que nos ha costado la reparación, niño 4-2-4 No abrimos venta 130.000 140 también 150 no Vale Vamos a comer algo rápido Mientras vienen a comprar ese coche Y ya nos vamos a dormir Una pizza 20, 20, 20 Queda 20 El perrito caliente Pizza y perrito caliente Perrito caliente Y pisa Aquí todavía no llegó nadie Pero estará a punto de llegar Y esto Subimos visión Ya tenemos las habilidades comerciales Casi subiditas, ¿eh? Ya nos queda poco Ahí viene ese Esto de empleo Oye, lo de correo Nunca hemos trabajado en ello, tío No sé cómo funciona Billy, ponte ahí 148.000 La estudio 200 Hola Vamos a darle nueve horas Gyms Vale, habrá algún coche de senta aquí para comprar ¿Habrá algún coche de senta aquí para comprar? Un poquito más ¿Qué te veo? O sea, esto se puede mejorar. Ya ni me acordaba, la verdad. Esto de intercambio. Ah, vale, no. Chusta. Un millón esta y esta, ¿cuánto cuesta, tío? Cinco millones, tú. Qué locura. Mira, esto no está mal. Se gana más, pero también está mucho más lejos, ¿eh? Pero mucho más lejos. No, 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 no. Hola, bienvenido. Estoy enfadada, la tía. 51 mil. Bueno, me estás engañando, tía. Vale, ahora aquí a la derecha. Vale, ahí está. No, 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 no. Vale. Se paga de averías, ¿eh? Va, a ver. Room, ¿qué te pasa? Nada, estoy por ir al Minecraft, ¿eh? Solo para hacerte jugar al Minecraft. No para otra cosa. No para otra cosa. DC, ¿qué quieres entrar a Discord? Es Discord, no DC. Al balo, sí que no cuentes conmigo. No, el balo sí que no cuentes conmigo. A ver, voy a poner esto. A ver, voy a poner esto. Y pongo esto. Si entras, me avisas. O cincuenta mil. El worm. El worm. Vale, a ver Me voy a poner rápido A vender este A vender el otro Irá por otro más Pero de una, eh Es que con estos coches Estoy sacando más, tío Bueno, también me voy a dar Lo que acabo de tener que pagar Es que es verdad que después Se saca mucha más pasta Porque claro Los otros pochos Sacaba bastante menos Nosotros ¿Estás bien? Cientos y pico metros Esto de no poder sonarme bien, tío, como me jode Vale, vamos subiendo las estrellitas A ver si llegamos a las cuatro estrellas, tío El de trabajador, ¿del qué? No sé cuál de los dos, pero bueno Uno de los dos trabajadores Tengo que pagarle, que si no, no labura Y espero que sea El del aparcamiento, porque el otro Lo acabamos de pagar Buah, está en la mierda, tío Este va a haber que empezar A ofrecer algo menos por él Va a haber que empezar a ofrecer 49.000 Y a ver hasta dónde dan 49.500 A ver, Billy Vamos a dar, Billy A ver, tú Me cago en su madre Uf Me ha dolido, eh Me ha dolido, tú Pues es el de allí, tío El que El que dejó de trabajar A ver Si le acabo de pagar Va nada Este mes no me salió rentable Bueno, sí Sí que me salió rentable Y eso casi sin estar abierto Voy a ponerlo primero esto 370.000 Vale, tenemos 6 puntitos Lo que significa Que con esta vamos a negociar mejor 170.500 Hombre, que si soy un duro negociador, amiga Vamos a cenar Una pizza Bueno, cenar Comer Porque Mato junto Igual hasta vendemos ese del tirón Hoy viene esta a comprarlo Ahí está Perfecto Venga va, amiga 190.500 No subo de nivel Ni pa' dios, eh Y te quedas Y dormimos Pues 8 orillas Te pasé ahí el Discord Antes Que si entras Que me avises Vale ¿Qué hora es, hombre? Vale Que tampoco Espera ¿Estás en mi Discord ya? Este lo soluciono yo Rápido Hola Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritit Hola Hola, bienvenido. Vale, hemos regateado bastante. ¿Que no te va el ese? ¿En cuál entraste? Bueno, en el segundo o en el primero. Igualmente te deberían ir los dos. Ser es el... el primero, eh. Pero... Pero a ver... Ya está, vale. Dame un segundo. Esto se buguea. Me da igual. Yo le digo a Jota que te explique cómo va. Y después, si quieres, me meto en Discord. Y si no, pues te jodes. Vale. Entramos aquí. Buah, pues este no se ha salido muy rentable, este coche, eh. ¿Qué Pokémon era? ¿Qué es lo que Cupak explicara? ¿De Dinos o qué? El no premium. Ah. Minecraft no premium. Ella es de Minecraft no premium. Sí. Yo soy pirata. Sí, 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 sí. Patapalo. Lo que podría hacer es... No sé, yo tengo dos launcher. ¿Cuál? No sé. Ajá. No lo entiendo, no lo entiendo nunca de eso. Dos palabras. Lo que voy a hacer es que mientras que a buscar... Viendo que te mire a ella, voy... Y buscando cosas. Vamos a por café. Mira. Tengo ese y había otro, pero no sé dónde está. Cualquiera sirve. Lo que hay que hacer es instalar el... Instalar el... El Forge. El Forge tienes que instalar. Yo, yo no sé... El Forge. El Forge. No, no sé qué de los Mosh. Eso. Los Mosh. Los Mosh. Los Mosh. Sí, pero el Mosh no. Me encanta... Joder el hombre. Para todos nos gusta joder. Punto dos, sí. Ese muere. Para que muera tienes que pegarle balas. Si no, no vale. Ya. Pero iba muy rápido. Mi amigo. Mi compa iba muy rápido. No, sería hasta woman, gilipollas. Yo sí. No sé. No lo sé. Muy bien. Tengo que ponerle... Tengo que reforestar de nuevo, pero... ¿Sabes lo que habría que poner en el spawn? Sí. Algunas incursiones. Y algunas poke paradas. Menos mal que ha terminado. Me veo que larga se me ha hecho. Y la partida también. Joder. Perdón. Por favor. Respiéndese un poquito, por favor. Ha sido acto reflejo. Joder. Te mentí. Bueno, vea. Los primeros que ocupamos... Lo iba a decir yo, dice el otro cabrón. Te paso un link. Este link... Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.